Sumándose a los nuevos talleres que este año implementó la Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Pozalmonte, llega a la comuna los talleres de yoga, una nueva forma para que los pozalmontinos liberen el estrés que les generan las actividades diarias. Este estaría abierto desde este miércoles 12 de marzo en el Centro de Artes Escénicas, en un horario factible para todo público. Este día miércoles y jueves comenzamos ya con los talleres de yoga, así que le hacemos la invitación a todo público, o sea, desde más chiquititos hasta más adultos, para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, así que es para todo el tipo de yoga, y no solamente para mujeres, sino que también para hombres, así que solamente tienen que ir con una ropa livianita y por ser también con zapatillas, y también recordemos que el yoga se practica a pies descalzos o si no con calceta, así que también le hacemos esa inquietud a la gente para que participe de esta clase de yoga, que son los miércoles y jueves a partir de las 18 horas hasta las 20. Ya lo sabe, lo más ligera de ropa posible, si lo que desea es relajarse o lograr el bienestar físico y mental. Innovar fue la idea de este departamento para este año, una nueva forma diferente de pasar las tardes frías de La Pampa con actividades productivas como esta, idea que parte de la municipalidad, concejales y hasta el requerimiento de los mismos funcionarios, quienes también tendrán su tarde de relajación. Queríamos incentivar estos nuevos talleres, hemos incrustado estos nuevos talleres para este año 2014, y entre ellos yoga, y bueno, esto viene para un pedido también que lo hacían para los funcionarios, así que le hacemos la invitación también a los funcionarios que los días de mañana, el día de mañana martes, ya empiezan los funcionarios a hacer yoga, así que le hacemos la invitación también a partir de las 18 horas a las 20 el arte escénica para desestresarse, y también le ayuda también con el tema de las dietas, este tema de yoga, no solamente para relajarse, sino que tiene un tema de dieta, así que le hacemos la invitación a todos los funcionarios el día martes, que es netamente para los funcionarios municipales, y miércoles y jueves para la comunidad. Y desde Huatacondo, quien tendrá a cargo este taller durante dos horas, será Christian Fresh, quien además implementará nuevas técnicas de meditación. La comunidad está al tanto de esto, con expectativas, y está muy interesante para practicar yoga a partir del día miércoles ahí en la arte escénica. El yoga es apropiado para todos, no importa la edad o el estado físico, es independiente de las creencias de cada cual, porque no es un dogma o una religión. Además de promover la ejercitación física, la rutina de yoga se enfoca a eliminar el estrés, y restaurar el flujo de energía en el cuerpo a través de movimientos, sonidos y ejercicios de respiración.